Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos aquí otra vez más con otra charla de nuestra conferencia internacional. Hoy tenemos una invitada muy especial para todos nosotros, es la profesora Nadia Cesariuk, que es rectora de la UNAE y es vicepresidente de Cinec y está con nosotros desde Paraguay hoy para hacer una presentación sobre los ODS y su cumplimiento en el marco del COVID-19. Hola profesora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos los participantes del VI Congreso Internacional de nuestra UNIS, nuestra universidad amiga y bueno, un gran saludo aquí desde Paraguay para todos ustedes. Un gusto compartir esta actividad académica. Muchas gracias. Bien profesora, como no tenemos, solamente tenemos la pantalla, la pantalla es toda suya, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, estamos justamente en esta semana, en estos días de junio, celebrando los 20 años de Pacto Global. Pacto Global es una organización fundada por Nelson Mandela, dependiente de las Naciones Unidas, que justamente trabaja, aboga a que las organizaciones, las empresas, las instituciones puedan trabajar para el logro de la Agenda 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible que, en pocas palabras, buscan mejorar de algún modo el mundo. Así que ahora que estamos en una situación especial, inesperada, de esta crisis mundial, voy a hablar de los ODS y también de su riesgo de cumplimiento. Los ODS de por sí son objetivos no alcanzables en igual medida por todos los países del mundo y también son distintos los grados de necesidad que tienen los países con respecto a uno u otro objetivo. Sin embargo, cuando sobreviene una crisis tan global, tan mundial como el COVID-19, lo que era difícil se pone aún en mayor riesgo. Por eso vamos a compartir hoy aquellos objetivos, casi todos en realidad, que se ven afectados por la situación sanitaria, económica, social, mundial, que afecta a los distintos países donde el COVID ha pasado o está pasando. Quisiera entonces hacer esta opción de compartir pantalla con ustedes a ver un poco si es que estamos bien. Bien, entonces, este es el sexto Congreso Internacional del Grupo UNIS y aquí nosotros tenemos estos Objetivos de Desarrollo Sostenible o conocidos como ODS. La Universidad Autónoma de Encarnación, a la cual yo represento, de la cual soy rectora, es parte justamente de esta organización, Pacto Global. Ya hemos desarrollado muchos talleres y muchos encuentros en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También estamos dentro de un proyecto concursable que ha ganado unos fondos de la Unión Europea, los cuales tienen que ver justamente con la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo hemos incorporado incluso como línea de investigación para los trabajos finales de grado y también como línea de investigación para los trabajos de investigación en general de la universidad. Así que, reitero, vamos a hablar un poco del cumplimiento en el marco del COVID. Pero antes de ir, yo quisiera siempre hablar un poquito de mi país. Estoy hablando desde Paraguay. Esa es nuestra bandera roja, blanca y azul. Paraguay está en América del Sur. Somos vecinos de Brasil, Encarnación, mi ciudad. Nuestra ciudad está en el sur de Paraguay, en la frontera con la Argentina. Estamos separados o unidos, a veces separados y a veces unidos, con la ciudad de posadas de Misiones Argentina solamente por un puente unos minutos. Ahora, por supuesto, en la situación del COVID, tanto las fronteras con Brasil como con la Argentina están cerradas. Igualmente, estamos muy comunicados a través de todos los medios digitales y, bueno, somos países realmente muy cercanos. Paraguay, a diferencia de Brasil, es un país pequeño, aproximadamente 6.700.000 habitantes y una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados. Así que es un país chiquito. Muchas veces se nos confunde con Uruguay. La verdad que compartimos varias letras del nombre y también somos dos países chiquitos. Pero Uruguay tiene menos de la mitad de la población de Paraguay. Y están los dos gigantes, Argentina y Brasil, que son ahí nuestros, como nuestros dos grandes hermanos mayores. Bueno, la situación, antes de ir a las ODS, la situación sanitaria de Paraguay en estos días de junio es relativamente buena. Nosotros hasta el 15 de junio reportamos 11 fallecidos y más de 1.200 casos en total. El nivel de contagio es bastante bajo y a partir del 15 de junio se ha iniciado la tercera fase de la cuarentena, ya con mucha presión también de los distintos estamentos. Y esta tercera fase da un poco más de apertura para el trabajo y para la movilización. Y también, por supuesto, aumentan los riesgos de contagio y el temor que ocasiona liberar el tránsito. En el ámbito educativo, a partir de esta tercera fase, las universidades vamos a poder organizar algunas actividades, especialmente de prácticas de laboratorio para las carreras vinculadas a la salud. Aquellas actividades que no pueden realizarse en un formato virtual. También se podrán organizar algunas mesas de exámenes, algunas actividades de tutoría, siempre guardando las medidas sanitarias. En un protocolo que tenemos justamente las universidades aprobado por el Ministerio de Salud y siempre en un número hasta 10 personas. Esa es un poco la situación sanitaria de Paraguay, que es bien distinta a la Argentina y también al Brasil en este contexto. Bueno, pasemos ahora entonces a hablar de los ODS y especialmente de los efectos del COVID-19 en el logro de esta Agenda 2030, que cada día está mucho más cerca. Este material es justamente de la red Pacto Global, que hizo un estudio que yo estoy compartiendo hoy con ustedes y contextualizando un poco hacia América Latina y hacia nuestros países. Estoy compartiendo ya este estudio que ya fue realizado. Ustedes van a ver aquí que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible hay algunos que están ausentes. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 no está, luego está el 10, el 11, el 12 no está, el 13 sí está, el 14 y el 15 no están y están el 16 y el 17. Estos son, según Pacto Global, los objetivos que son realmente afectados por el COVID, por la pandemia. Los objetivos que tienen una estrecha relación ya al ser objetivos, por supuesto que devienen de una necesidad o de una debilidad o de una situación de crisis. Sin embargo, el COVID aumenta este riesgo de no cumplimiento y vamos a ir haciendo un repaso justamente el objetivo número uno que tiene que ver con el fin de la pobreza. Yo podría decir que este objetivo número uno en realidad engloba a todo el resto. Si bien los otros objetivos están totalmente vinculados, ¿verdad? Pero si nosotros logramos como un mundo el fin de la pobreza, pareciera ser que casi logramos todo. Bueno, dice que la pandemia de la COVID ha provocado la pérdida de ingresos en la unidad familiar, lo que podría llevar a que los segmentos vulnerables de la sociedad vuelvan a caer por debajo del umbral de pobreza. Y eso ustedes seguramente compartirán conmigo, ¿verdad? Se dice que la economía es la hermana de la salud. Entonces, al proteger nuestra salud ahora, al proteger la ola de contagios, la hermana gemela, que es la economía, se ve seriamente dañada y con grandes riesgos de que esta pobreza en aumento, por causa de la cesación del trabajo, por causa de la mala alimentación, del hambre, de la desnutrición, provoque otras enfermedades, otras situaciones también vinculadas a la salud. Tal es así que para los países en vías de desarrollo, especialmente como son los de Latinoamérica, este objetivo es el más arriesgado porque es demasiado posible que miles y miles de personas pues vuelvan a caer nuevamente bajo el umbral de la pobreza. El objetivo número 2 está también estrechamente vinculado y tiene que ver con el hambre cero. Yo no sé cómo es en Brasil o en la Argentina, me imagino que es parecido porque también pasa en Estados Unidos o también a menor escala, pero ha sucedido en Europa. Pero aquí nosotros, o por lo menos yo uso una frase un poco dura, pero siempre me gusta ser muy realista, donde hablo, donde digo que vivimos entre las aulas virtuales y las ollas populares. Las ollas populares son esos mecanismos solidarios que entablan distintas organizaciones, algunas gubernamentales, pero muchas otras de la mano de la solidaridad de la gente que está organizando grandes comidas en los barrios, en los asentamientos, en las comunidades, buscando, ¿verdad?, de algún modo paliar, porque esto no soluciona para nada, ¿verdad?, un desayuno o una buena comida a la semana es absolutamente insuficiente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esta realización de tantas y de tantas ollas populares y los pedidos que tenemos a diario de colaboración, y bueno, nuestra universidad está directamente involucrada, estamos haciendo comida una vez por semana en distintos barrios, nos data de que sí hay una necesidad. Si no hubiera esta necesidad, si la pobreza no estuviera llegando a las familias, no habría necesidad de estar trabajando por la alimentación de la población. Y este es el aspecto más triste de esta situación y directamente vinculado con la pobreza, ¿verdad? Ahora es donde se ha visto la precariedad de los ahorros, la precariedad de la previsión y la precariedad también de la protección del Estado, ¿verdad?, donde si bien hay algunos programas, son totalmente insuficientes y no llegan de la manera que tienen que llegar a la gente que realmente necesita y son escasos, ¿verdad?, en cualquiera de los casos, aunque llegue, también es escaso. Sí, en los países desarrollados hemos tenido experiencias o noticias de que ha habido una cobertura mucho mayor por parte del Estado para que la gente no saliera de sus casas. Bueno, nosotros estamos en Latinoamérica y sabemos que justamente esos recursos no tenemos. Salud y bienestar, absolutamente relacionado con la pandemia, justamente las comunidades más vulnerables, esto ya son datos estadísticos que en los países que ya están teniendo una curva descendente, en los países europeos, si bien se habló mucho de que la pandemia iba a democratizar o globalizar la enfermedad, en realidad las estadísticas nos hablan de que las comunidades vulnerables son aquellas mucho más afectadas, las personas que viven en comunidades hacinadas, las personas que no tienen acceso al agua, a los materiales de desinfección, las personas que tenían que salir a trabajar de todos modos porque el mundo siempre ha seguido funcionando, así que hay un gran grupo de personas que igualmente estuvo en la calle. Así que la salud y el bienestar es uno de los aspectos de lo más delicado y de lo más relacionado con la vulnerabilidad, con la pobreza y con el hambre. Educación de calidad, y aquí por supuesto que las universidades estamos preocupadas y miren qué cosa, ¿verdad?, porque si bien aquí las Naciones Unidas habla de las escuelas, en realidad el riesgo de la deserción, el riesgo de la pérdida del ciclo escolar o del ciclo formativo es mucho mayor aún en la universidad y es tan grave que familias enteras que hayan hecho un gran esfuerzo por llevar a sus hijos a 12, a 13, a 15 años de educación, vean hoy muy arriesgada la posibilidad de que no puedan concluir sus estudios universitarios que son realmente los únicos que pueden abrir la puerta a un nivel diferente de profesionalización y de cambio de estatus y de cambio de situación social. Bueno, en educación hemos buscado medidas alternativas, creo que han sucedido en todo el mundo. La calidad es algo que todavía no podemos medir, lo que hicimos todas las universidades desde las más grandes hasta las más modestas fue asegurar de algún modo el ciclo escolar, el ciclo lectivo y que los estudiantes por lo menos desde la universidad no perdieran su proyecto académico. Medir la calidad de la educación va a ser un proceso, creo, con indicadores muy especiales porque a mi entender realmente la calidad va a estar presente en la retención. Los alumnos que quedan en la universidad, que logran superar sus debilidades, tienen posibilidades de recibir en el futuro cercano una educación de mejor calidad. Creo que el reto más grande está ahí. Y ni hablar con las escuelas y con la brecha digital tremenda que tenemos en Latinoamérica que hace que realmente miles y miles de niños hoy estén con una escolarización muy precaria, muy precaria a un 20 o 30% de lo que deberían recibir. Y bueno, sabemos el tremendo riesgo que eso significa, ya que una educación tan diferente, tan desigual, tan asimétrica, lo que deviene es una gran desigualdad social nuevamente. Igualdad de género. En esta pandemia, en esta cuarentena, en esta situación de no poder salir y de resguardarnos en las casas, la verdad que la situación es muy diferente para los hogares estables, para las casas cómodas, para las familias armoniosas que para los hogares, por ejemplo, donde hay una mujer sometida a eventos de violencia. Estos eventos que se ven sumamente exacerbados, que se ven sumamente repetidos en una situación de encierro. Y la limitación también de las mujeres en el sentido de pedir ayuda o de poder salir, de poder ir a un refugio. Realmente, este es uno de los aspectos que se sabe muy poco, porque aparentemente, por lo menos en Paraguay, han mermado los casos de violencia. Sin embargo, es casi seguro que lo que han mermado es el pedido de ayuda o el pedido de auxilio, ¿verdad? Dada la condición de no poder dejar el hogar, no solo por la cuarentena y por la imposibilidad de salir, sino por el refugio, por la seguridad alimentaria y por todo lo que tiene que ver la casa, ¿verdad? Así que, entre otras cuestiones tremendas, ¿verdad?, como también la del trabajo, en este tema de las ollas populares o de las comidas que hablábamos un poquito antes, es justamente, hemos visto en un 90% el rostro de mujeres trabajando por los otros. Es impresionante, tanto en la cuestión de las ollas populares como en la cuestión del teletrabajo o desde el trabajo, desde casa, como las mujeres se han visto muy afectadas, porque las mujeres al estar en el hogar, pues asumen inmediatamente el rol, en su gran mayoría al menos, el rol de amas de casa, el rol de madres y al ser trabajadoras, este triple rol, porque se les suma también el rol del trabajo. Así que han sido o es una época difícil para lograr la igualdad de género, bastante más complicado aún en esta época de COVID. Agua limpia y saneamiento, otro de los objetivos, uno de los problemas más graves en las grandes villas, por ejemplo, donde hay hacinamiento especialmente en la Argentina, entiendo que en el Brasil también, es justamente, todas las medidas sanitarias hablan del lavado de manos, de la higiene, de la aireación de las casas, las viviendas hacinadas o que no tienen servicio de agua y de saneamiento de cloaca, pues están triplemente en riesgo de su salud. Así que estas condiciones de porcilla deplorables y estas condiciones arriesgadas para todo tipo de problemas de salud se ven mucho más, mucho más arriesgadas en esta situación de COVID, donde inmediatamente tiene una consecuencia de aumento de contagio o de posibilidad de aumento de contagio. Energía sostenible o asequible y no contaminante. La escasez de suministros y de personal está provocando la interrupción del acceso a la electricidad, lo que debilita aún más la respuesta y la capacidad del sistema de salud que se ve afectado. Hay zonas en el mundo, especialmente en Europa, donde, bueno, también en Latinoamérica, donde los distintos sistemas de suministro, no ha sucedido en Paraguay eso, pero sí en zonas donde el suministro de energía está vinculado también a la presencia de personal y, por supuesto, sabemos que ante la limitación del acceso a la electricidad, pues se debilitan absolutamente el acceso a todo, a los sistemas de salud, a los sistemas de control, a internet y demás. Trabajo decente y crecimiento económico. Si bien voy a hablar de otras estadísticas un poquito más tarde, las Naciones Unidas hablan de 25 millones de personas que podrían perder sus empleos a causa de la crisis laboral y económica provocada por la COVID. Este número se refiere a las personas que tienen un trabajo estable o formal. El riesgo enorme está en la informalidad. Aquellos que salen todos los días a ganarse el pan del día, porque van a vender algunas medias o alguna comida en la playa o alguna actividad totalmente vinculada a la generación de dinero en ese instante. Son realmente distintos niveles de riesgo. Los emprendedores, las MIPIMES, la gente que estaba haciéndonos caso en este gran estímulo que damos las universidades para el emprendedurismo, pues hoy están en una gran crisis económica, social, anímica, ¿verdad? Y con un gran riesgo de no superar y de caer a un nivel inferior económico y social al que estaba. Ciudades y comunidades sostenibles, la población que vive en los barrios marginales se enfrenta a un mayor riesgo de exposición a COVID-19 debido a la alta densidad de la población y a las malas condiciones de saneamiento. Eso estábamos justamente hablando recién, ¿verdad? Las personas que viven en estos departamentos hacinados o en las villas o en lugares donde no entran los servicios de cloaca o de las condiciones higiénicas, de agua potable y demás, entonces son de las comunidades con mucho más riesgo de contraer la enfermedad y también debido a una crisis prolongada con mucha menos posibilidad de superar esta situación en un futuro cercano. Acción por el clima, la pandemia del COVID podría derivar en un menor compromiso con la acción climática, pero también en un menor impacto ambiental debido a una disminución de la producción y el transporte. Es decir, tenemos algunos aspectos positivos en Paraguay, todavía no se ha estudiado si tiene que ver con COVID o no, pero tenemos un lago emblemático que se llama Ipacaraí, que hay incluso una canción muy famosa, conocida, que estaba en una situación de descomposición hace muchos años con el agua turbia. Este lago siempre se conoció como el lago azul de Ipacaraí, y aunque se hicieron distintas medidas ambientales en años anteriores, en este momento, luego de esta cuarentena de tantos días, el agua, el lago se ha recuperado y el agua se ha vuelto azul. Hay así también otras experiencias, ¿verdad?, de recuperación y evidentemente al haberse disminuido el transporte y la emisión de gases, pues hay como un respiro, ¿verdad?, del mundo entero, ¿verdad?, dentro de nuestras calles. Pero a la vez también, fíjense ustedes cómo todo el trabajo que se venía haciendo para disminuir el tema del plástico, de los embalajes, eso se ha vuelto ahora con todo el tema de los delivery, de las transportaciones, nos hemos olvidado de ese detalle que estábamos aprendiendo lentamente de no tener un consumo excesivo de descartables, de plásticos, de materiales, de bolsas, de materiales tan contaminantes. Ha quedado un segundo plano esto debido a la necesidad. También el uso del agua es muy paradójico porque, fíjense ustedes que los niños pequeños que le veníamos enseñando que para lavarse las manos había que prender el grifo, cerrar el grifo, lavarse y luego prender. Ahora, de repente, le estamos enseñando que hay que lavarse las manos correctamente de otra manera, ¿sí? Y que es tener el grifo prendido y cantando una canción y teniendo un mínimo de X segundos para que esa limpieza sea efectiva. Súper contradictorio. Un niño de 6, 7 años le va a costar entender esta diferencia entre lo que le enseñábamos hace 4 meses y lo que le estamos enseñando ahora. Así que seguramente se volverá a algún equilibrio para poner, ¿verdad?, en una balanza, pues, las nuevas necesidades, pero también los demás riesgos ambientales que experimenta el mundo. Paz, justicia e instituciones sólidas. Los conflictos impiden la adopción de medidas eficaces para luchar contra el COVID. Quienes se encuentran en zonas de conflicto son los que corren mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras a causa de esta pandemia. Evidentemente, los países o las zonas donde hay problemas de guerra o de narcotráfico o de vandalismo son zonas también sumamente vulnerables donde el contagio puede ocasionar realmente pérdidas arrolladoras. Unos minutos antes de comenzar esta presentación, justamente leía, ahora que se están apenas reactivando los shoppings, un asalto también a mano armada, a plena luz del día, a las 10 de la mañana en el estacionamiento abierto de un shopping, ni siquiera subterráneo. Es decir, también el aumento de la crisis económica, de la falta de trabajo va a ocasionar un aumento de la delincuencia y con ello el riesgo de la paz, de la justicia y de la vigencia de la solidez de las instituciones. Hay un montón de cuestiones vinculadas, ¿verdad? Esa paz social tan difícil de construir en nuestros países de Latinoamérica especialmente se ven seriamente arriesgados porque no tenemos los fondos suficientes de contingencia como para entablar unos planes como los tiene Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Que aún teniendo un sistema tan eficaz de salud, a diferencia de los nuestros, aún así va a aumentar en su plan, va a aumentar el número de hospitales, va a aumentar la inversión en educación, la inversión en cultura, disminuyendo los impuestos que si bien son altos, pero prometen muchas mejoras con una disminución de impuestos. Entonces, Latinoamérica no se da al lujo. Nosotros, por ejemplo, en Paraguay, una de las primeras medidas fue incurrir en un préstamo importante que sirvió para pagar los gastos de sueldos, inclusive del funcionariado público y para sostener con pequeñas ayudas a la comunidad. Así que es muy asimétrica la relación entre nuestros países. Y el número 17, el último de los objetivos que estamos analizando, habla de las alianzas para lograr los objetivos. La unión entre las distintas, entre los distintos países, la cooperación internacional en materia de salud pública, realmente se dio de alguna manera, por lo menos en educación, nosotros hemos experimentado, estamos experimentando una tremenda solidaridad por respecto a otras universidades de los países vecinos, universidades europeas, en tanto a apuntar a la formación de profesores, a la formación de estudiantes, pero también entre los países vemos un sálvese quien pueda, ¿verdad? en el sentido de guardar los recursos de salud, de guardar también las patentes, los conocimientos. Realmente la pandemia agrava esta respuesta contra la globalización. Pero más que nunca también pone en relieve la necesidad de comunicarse, de cooperar internacionalmente, porque lo que sí se ha demostrado es que los problemas sí son globales. La cooperación aún no es global, la ayuda mutua no es global, la solución no es global, pero el problema sí lo es. Claro que cada uno, de acuerdo a sus recursos, hace frente a estos, a este problema global de la manera en que puede. Si hubiera una colaboración entre todos, tal vez las cosas pudieran ser diferentes. Bueno, vamos a retomar brevemente este objetivo que a nosotros nos afecta y que tiene que ver con la educación de calidad. Este objetivo grandioso, ¿verdad? Porque con una educación de calidad también se mejora la salud pública, también se mejora la ciudadanía, y también se mejoran las condiciones sociales y económicas de la población. Tal es así que es sumamente doloroso, ¿verdad? Poner en riesgo en Paraguay, por ejemplo, la continuidad de muchos colegios públicos, perdón, de muchos colegios privados que hacen una gran colaboración a la educación pública. No hemos tenido hasta el momento del Estado alguna ayuda a los estudiantes universitarios, ni de las universidades públicas, ni de las privadas. La matrícula dentro de las universidades en Paraguay, creo que muy parecido a Brasil, está en aproximadamente más o menos 70%, es decir, la gran mayoría de los jóvenes paga por sus estudios porque justamente busca una vida mejor. No implica una inversión del Estado para la formación de estos jóvenes. Al contrario, los jóvenes y las familias hacen una inversión que mejora las condiciones generales del país. Sin embargo, por lo menos en Paraguay no hemos tenido hasta el momento un apoyo del Estado hacia las familias y hacia los jóvenes universitarios para que pudieran seguir adelante con sus estudios. Y sí, las universidades, de acuerdo a nuestro presupuesto y a nuestras posibilidades, hemos ajustado los aranceles, hemos hecho descuentos importantes de tal suerte a mantener la matrícula y a colaborar con esta crisis económica, pero que de todos modos resulta insuficiente porque ante una situación de crisis, las prioridades justamente se cambian de lugar, ¿verdad? Y pasa a ser la salud, la alimentación, a estar en los primeros lugares y después la educación, pero con un riesgo tremendo, ¿verdad? De que una gran población que estaba muy cerca o que tenía posibilidades de acceder a una formación superior que realmente es una gran chance para cambiar las condiciones económicas y sociales, en esta situación se ve totalmente arriesgada esa posibilidad, lo que puede acarrear una pérdida tremenda. Realmente esperemos, ¿verdad?, que eso no suceda y que los jóvenes puedan trabajar con mucha fuerza para no rendirse y lograr también golpear muchas puertas para obtener becas en sus comunidades, que también sepan dónde tienen que pedir, ¿verdad? Porque las universidades privadas tenemos que sostener el empleo de nuestros profesores, de nuestros funcionarios y nos manejamos exclusivamente con los aranceles de los estudiantes. Así que no es una cuestión de falta de solidaridad, sino que si nosotros no tenemos, ¿verdad?, los aranceles de los estudiantes, simplemente la universidad se quiebra porque no puede sostener a sus funcionarios y a sus profesores. Bien, les quiero contar brevemente lo que pasa un poco en Paraguay, en la educación superior. Estos son algunos recortes de diario, esto es del 1 de mayo del 2020. Solamente para decirles que hemos tenido varias etapas, las clases se suspendieron desde el 11 de marzo. Desde el 11 de marzo, en el caso de la UNAE, nosotros hemos migrado, terminado de migrar a las aulas virtuales ese mismo 11, porque ya teníamos una plataforma instalada, teníamos habilitadas todas las aulas virtuales. Se trabajó 12 horas, 12 personas trabajaron 12 horas para actualizar las aulas virtuales porque estábamos en los primeros días de clase en algunas carreras. Entonces, había que actualizar con los alumnos nuevos, los salidos, cargar las asignaturas nuevas y demás. Y, sin embargo, se logró, ¿verdad?, tener listas todas las aulas virtuales a partir de ese mismo 11 de marzo. No hemos perdido un solo día de clases. No teníamos nosotros una directiva de trabajo. Las universidades en Paraguay se rigen por el CONES, que significa Consejo Nacional de Educación Superior, no por el Ministerio de Educación. Solamente teníamos la directiva de suspender las clases presenciales por la orden sanitaria. Entonces, mucho más tarde, ya a mediados de abril, sí, el CONES solicita, ¿verdad?, a través, primero que nada, el CONES nos autoriza pasar a la virtualidad, que la UNAI ya lo comenzó a hacer sin esperar porque, bueno, el sentido común nos decía que era lo único que podíamos hacer. Sin embargo, unos días después, a mediados de abril, el CONES saca una resolución con una serie de requisitos para validar o para legitimar estas aulas virtuales, requisitos para las universidades. Entonces, tuvimos ahí una satisfacción muy grande porque en este artículo del 1 de mayo, justamente el presidente del CONES, que es el padre que ustedes ven ahí, el rector de la Universidad Católica, habla que de 3.000 carreras, por ahora solo 73 pasaron la prueba de virtualidad. Y de esas 73 carreras, en ese momento, ahora sí ya está, ya hay mucho más, ¿verdad? De esas 73 carreras, fíjense, nosotros, dice, 24 instituciones de educación superior presentaron sus carreras presenciales a las que aplicarán herramientas virtuales. Tres entidades consiguen cumplir con lo requerido del formulario CONES. Y de esas tres entidades, si se fijan al otro lado, dice, instituciones que lograron el aval. Universidad Autónoma de Encarnación, UNAE. Luego dice, Universidad de Desarrollo Sustentable, que no somos nosotros. Y luego dice, Instituto Superior de Educación, Divina Esperanza, que somos nosotros. Porque la UNAE está compuesta por la Universidad Autónoma de Encarnación, el Colegio Divina Esperanza y el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. Así que esto nos va a quedar para la historia, el haber estado entre las tres primeras instituciones que lograron cumplir todos los requisitos académicos, tecnológicos, de evaluación, de reglamentación, para legitimar el proceso virtual, digamos, transformando toda la presencialidad a este modelo de educación online. Aquí, otra de las actividades que hemos hecho en este contexto, también es un recorte del diario ABC, es del 1 de junio. Hemos, en base a nuestra experiencia, que tuvo que ver muchísimo con la capacitación de docentes, que fue el puntal para que pudiéramos hacer este trabajo realmente. También ofrecimos un curso a los docentes de todo el país. Y fue algo muy gracioso porque alzamos en nuestra plataforma, en nuestra red social, la invitación un día viernes. Y se abrió un formulario, ¿verdad? Nosotros esperábamos 50, 60 profesores. Y el fin de semana, el formulario no se limitó y quedó abierto. Y el lunes teníamos 1,025 docentes inscriptos. 1,025. Así que se han distribuido nuestros técnicos y nuestros profesores. Y hemos capacitado a 1,025 profesores del país de distintos niveles. Ahora lo seguimos haciendo también en un proceso mucho más formal. Y también nuestros profesores, además de los cursos locales o institucionales, están también participando de programas de capacitación internacional que logramos a través de convenios. Por eso, cuando hablaba de la solidaridad, hablaba de eso, de una gran ayuda también que hemos recibido de instituciones españolas, sobre todo para la capacitación de nuestros profesores. Bueno, este es otro diario que habla también más de 1,000 profesionales que capacitan gracias a docentes desde casa. Así le llamamos al curso, que tuvo 4 encuentros en total. Bueno, hemos hecho una primera actividad para nuestros profesores desde el día 11 de marzo, pero eso fue personal, individual, a través de las facultades y a través de los técnicos. Fue un proceso que, si bien nosotros hemos tenido muchos cursos de TICS y por eso las aulas virtuales estaban habilitadas, siempre estuvo como recurso auxiliar y no como medio único. Así que fue bien diferente. Pero fíjense, el 30 de marzo empezamos un curso formal para todos. Luego de la atención personal, se empezó con un curso formal el lunes 30 de marzo. Y el 21 de marzo empezamos otro diplomado, mucho más largo, los sábados de 8 a 12 horas, donde ya hablamos de la práctica pedagógica, de la didáctica, de los métodos de evaluación. Fuimos apuntando hacia la calidad de las clases. Primero tenía que ver con los medios tecnológicos, con las herramientas, con el uso de Zoom, con el uso de Meet, con el uso de Moodle. Pero luego teníamos que ir hacia la mejora y a las particularidades también de cada carrera, que no es lo mismo ser docente de diseño gráfico que de veterinaria o que del ámbito empresarial. Bueno, y estas fotos son las que ustedes seguramente ven todo el tiempo, ¿verdad? Esta es una foto de una capacitación de docentes, todas hechas en un modelo teórico práctico. Estas fotos son las particularidades que tenemos ahora en las universidades. Todo el mundo tiene un poco ese tipo de fotografías también. Bueno, se me ha ido un poco hacia atrás, se me ha adelantado un poco. Vamos a ver si puedo retroceder, si ahí está. Ahí tenemos otro de los cursos con los profesores, bastante contentos, como verán ustedes. La verdad que los hemos capacitado mucho y es muy gracioso porque hay profesores que también enseñan en otras universidades y, bueno, que también están aplicando lo que aprenden en la nuestra, pero, bueno, no importa. Aquí tenemos que ser solidarios. Y esas son las fotos que ustedes también seguramente ven todo el tiempo, que son las fotos que nos envían los chicos, que también son unos campeones, porque realmente no estaban preparados, ni se inscribieron, ni pensaron en la universidad, en este modelo. Y así que hemos pasado por distintos momentos de crisis también con los estudiantes, esa no aceptación, ¿verdad? Esto es lo que queremos, no nos gusta, nosotros queremos ir a la universidad, por supuesto. La universidad presencial tiene otra cosa, o sea, nada puede sustituir venir, encontrarse con los compañeros, ver la cara del docente, poder contar un problema, hacer amistades, escuchar la idea de los otros, poder mejorar el trabajo de uno. Así que todos estos medios están buscando paliar una situación, mitigar una situación. Pero estamos cada vez más convencidos de que la educación virtual está muy bien para los cursos de posgrado, para las personas que están realmente alejadas también de los centros. Es una gran solución y un gran mecanismo de inclusión, pero que en absoluto no sustituye ese bagaje de relaciones que se entablan en la universidad, que muchas veces son la clave para el acceso al trabajo, la clave para organizar luego los grupos de trabajo, las sociedades, las relaciones, que son imprescindibles, ¿verdad? Para que nos puedan conocer y podamos entrar en círculos en donde no estamos. Así que, bueno, estas son las fotos de nuestros chicos. Estas ya son las sorrientes, pero al principio fueron un poco más serias, un poco más duras. No fue del todo fácil esto. Bueno, vamos a ir un poco avanzando y viendo a nivel global qué dicen nuestras organizaciones mundiales acerca de las consecuencias del COVID, ¿verdad? Y vemos que muy al lado de toda la crisis sanitaria y de las muertes injustas y tristes y que no debían suceder y que nadie merece estar ni enfermo ni estar dentro de una familia que tiene alguien enfermo. Vemos que terminada la pandemia nos van a quedar cuestiones muy complejas, ¿verdad? De las cuales tenemos que trabajar mucho para salir y especialmente los países más pobres, especialmente los países más desiguales, especialmente los países más asimétricos, donde el Estado no está presente para sostener o para solucionar los problemas, como en este caso, ¿verdad? Un chico que pierde en su familia la posibilidad de seguir pagando sus estudios y no tiene una red donde caerse, no tiene a quién recurrir que no seamos nosotros la misma universidad, pero ambos estamos en necesidad. Necesitamos otro, otro ente que pueda venir a sostener este proyecto de vida y que no se descomponga todo un proyecto familiar de años de esfuerzos y de trabajo. Entonces, ¿qué dicen los organismos internacionales? Hablan de una caída económica, de un crecimiento del menos 3% según el Fondo Monetario Internacional. Dice también la Organización del Trabajo que 1.600 millones de trabajadores informales están en riesgo de pérdida total. Eso quiere decir, bueno, si tenían una heladera, pues la venden. Si tenían una moto, pues la venden. Hasta sus propios materiales de trabajo la venden a precios injustos, ¿verdad? A veces cambiando por un poco de comida. Estos 1.600 millones que habla la OIT es la mitad de la fuerza trabajadora mundial que está en una situación informal. Nosotros sabemos muy bien cuánta gente, cuántos trabajadores informales tiene Brasil, cuántos trabajadores informales tiene Paraguay, tiene la Argentina, ¿verdad? Que son, porque la gente, por lo menos en mi país, todos los que son funcionarios públicos no han visto ningún solo descuento en sus haberes. Es decir, todos están ganando lo mismo, hayan ido al trabajo o no. Sin embargo, los que trabajamos para ganarnos todos los días nuestro sueldo, sí, tenemos que subsistir, seguir pagando los impuestos, nuestros créditos, nuestros préstamos, nuestras deudas y no tenemos ingresos. Entonces, hay una gran diferencia y la situación más grave está en los trabajadores. Cuanto más informales, más grave es y más arriesgada la situación de caer en un nivel de pobreza extrema. Y con ello, por supuesto, aumentar el nivel de delincuencia, aumentar los problemas de salud y aumenta esa pobreza, ¿verdad? Que tanto luchamos y que es el objetivo número uno de las ODS. Dice también que 49 millones de personas podrían caer de vuelta en la pobreza. 49 millones de personas a nivel global según el Banco Mundial. Este sería una partecita del panorama mundial dramático. Pero nosotros estamos trabajando mucho a nivel universidad y es un poco el discurso que yo mantengo porque también, particularmente en nuestro país, a veces la gente se excusa mucho para seguir manteniendo una condición de vida. Y yo me estaba dando cuenta que la gente muy grande, la gente que tiene más de 80 años y que ya vivió una situación similar porque ha habido otras pandemias, tiene un nivel de comprensión, un nivel de aceptación más grande que los jóvenes o que las familias que nunca han tenido una previsión, que nunca han tenido un ahorro. También lo doy cuenta, también reflexiono, estamos haciendo unos estudios inclusive, muchas veces uno no comprendía, especialmente yo que soy hija de inmigrantes, nieta de inmigrantes también, uno no comprendía en los inmigrantes por qué esa desesperación por el trabajo diario, por qué esa desesperación por el ahorro, por el no gasto superfluo, por producir. Y si la gente que vino justamente de Europa, por ejemplo, de Ucrania, de Alemania, de otros países en guerra, la gente que ha perdido todo, que ya experimentó en su vida la situación de haberlo perdido todo, tiene otra conciencia del futuro, tiene otra conciencia del riesgo. Seguramente que nosotros vamos a quedarnos también muy distintos luego de esta pandemia en ese sentido. O sea, ya vamos a entender cuando nuestros padres nos dicen, no, no, guarda eso para mañana, no consumas todo lo que hay en la heladera, puedes comer la mitad y dejar para mañana la mitad, o no gastes todo tu sueldo. Imagínense llegar ahora en esta situación con un montón de deudas, con las tarjetas a tope. Eso es, por supuesto, las personas que están desorganizadas financieramente, que no tienen un colchón, han visto mucho, agravarse muchísimo más la situación. Creo que el ahorro es uno de los grandes aprendizajes que vamos a tener en cualquier medida, ¿verdad? En la medida pequeña o en la medida grande, de acuerdo a los ingresos, siempre se puede gastar un poco menos de lo que se gana. Y también se vio mucho ahora la diferencia entre la gente que tiene un trabajo formal y la gente que no. Porque la gente que ha estudiado, que tiene una profesión, que tiene, que trabaja en un trabajo, es cierto que no todo el mundo que trabaja, por ejemplo, en la función pública ha llegado ahí por méritos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la gente que está en un trabajo formal es gente que se ha formado. Es decir, la educación se pone también en un sitial demasiado importante. Deberíamos reflexionar desde ese lado y desde esa perspectiva. Yo mantengo este discurso, como les decía, de que lo más importante que tenemos que enseñar en este contexto de COVID es enseñar a no rendirse, enseñar a no buscar la excusa para que todo en la vida después me salga mal, no estudié, fracasé, perdí el negocio, que todo sea responsabilidad de esta pandemia. Al contrario, que nosotros podamos sacar las fuerzas para reinventarnos, esta palabra que se usa mucho ahora, reinventarnos, que quiere decir, bueno, cambiar de trabajo, cambiar de perspectiva, cambiar la voluntad, cambiar la cantidad de trabajo que estamos haciendo, pero nunca rendirnos, pero nunca rendirnos. Y entonces quisiera cerrar con Einstein, que es tan mundial que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Este gran maestro de la humanidad que tiene un escrito muy importante sobre la crisis. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Estamos en crisis y, como decía, los países cuanto más pobres y desiguales somos, más tiempo nos va a afectar esto que nos pasa, no es que va a salir el sol y ya va a terminar. Sin embargo, podemos sacar muchas cosas buenas. Dice Einstein, o decía, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis todos sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Muy buenas tardes o buenas noches. Gracias a todos los que siguieron la transmisión. Un gusto haber estado con ustedes. Wow, profesora. Me quedé encantado con su charla, principalmente con las colocaciones finales. Creo que fue muy impactante para todos que están viendo. Y bueno, es un honor para nosotros del Grupo UNIS tenerla, a pesar de no estarmos presencialmente cercanos, pero de poder tener su presencia virtual hablando con nosotros y agregando grandes informaciones y presentando también todo su trabajo de una universidad, de una institución amiga, que está siendo tan solidaria y tan importante en la manutención, creo que de la solidariedad y de la disposición a todas las universidades y todo el periodo que estamos pasando por esta pandemia. Bien, para encerrar entonces, ¿le gustaría dejar algún mensaje de finalización, de aliento para todos aquí de Brasil que le está viendo? Por favor, por favor, entonces. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, finalmente solamente enviarles un abrazo muy grande, un abrazo solidario, un abrazo fraterno, especialmente a los jóvenes, pedirles que no se rindan, que saquen su mejor versión, su mejor energía, incluso para alentar a sus padres, incluso para ayudar a aquellos que se sienten más debilitados. Y que sea una gran oportunidad para diferenciar muy bien las cosas que no funcionan en el mundo y las cosas que sí funcionan. Y que nos demos cuenta de que uno tiene que trabajar por este mundo, que no es una tarea de los otros. Y cuando digo este mundo es mi familia, mi entorno, mi comunidad, mi universidad. El mundo no se construye desde la cama o desde el descanso o desde la indiferencia. El mundo se construye haciendo algo, emprendiendo, equivocándonos incluso una y muchas veces, como lo han hecho los grandes genios, pero se construye haciendo. Así que mucha fuerza a todos los jóvenes de UNIS, a todos los jóvenes brasileros, paraguayos de Latinoamérica, que tenemos que salir adelante y esta pandemia solamente tiene que ser un álbum, un recuerdo, para mostrar a nuestros hijos y a nuestros nietos y decir lo valiente que hemos sido, porque lo hemos superado muy bien. Perfecto, profesora. Bien, muchas gracias una vez más por su presencia y le dejamos un abrazo aquí desde Brasil. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Ojalá que sí. Un abrazo. Hasta luego. Bien, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, Grupo UNIS y The You Experience. Un abrazo y nos vemos en la próxima charla. Chao. 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 Gracias.